Gracias, saludos. Hermano, cuénteme, ¿cuál fue la situación? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo venía saliendo de aquí y lo que escuchamos fue tiro. Cuando venía bajando la joven en ese carro, todo tipo, el motor, entraron a tiro, leyendo tiro, ella se desmayó, ahí vino un muchacho con cosas y se la llevó. Se dice que está ahí en el barrio, pero que está viva. Ok, pero ¿está viva la joven? ¿Está viva, sí, ya está en el barrio? ¿Cuánto impacto de bala usted logró? Bueno, yo, uno, pero él le tiró como dos. ¿Qué edad más o menos? ¿Qué edad más o menos era la dama? De 8 a 30 años. ¿No la conoce usted, hombre? ¿Y aún no se dice que es? Yo no la vi en la vista, un muchacho. ¿Pero se dice entonces que fue para atracarla o qué? No se sabe. ¿No se sabe para lo que fue? No, no, yo se salieron. ¿Cómo andaban los que no venimos hoy? ¿A no ven capuchados con carros? Yo cuando oigo tiros, yo creo que me maté ahora. Bueno, después que yo le dieron a la muchacha, salieron tirando tiros. ¿Dónde fue que sucedió eso? Ahora mismo aquí. ¿Cómo se llama esta avenida? El 27 de febrero. ¿El nombre suyo, hermano? Rafael. ¿Rafael qué? ¿Dónde está? Gracias. ¿Qué se dice, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? No, ella venía de por ahí arriba, ella venía de por ahí, se le fue un motorista y le tiró dos tiros, le pegó uno. Después cuando no se iba, que ella le impactó, él tiró otro tiro para arriba, ella venía por ahí, pedí control, porque ella venía a ella, María, y me trajo aquí. ¿Un motorista lo disparó? Sí, no se sabe si fue un encargo o si fue patracaela, no se sabe. Pero yo diría que también fue un encargo, porque ella es muy linda, en verdad. ¿Cómo va a ser patracaela? ¿Cuánto edad tenía la noche? Es joven, con el 1,30 años. ¿En 30 años? Sí, es joven. ¿Y su color de pie? Claro. ¿Esta es la rotonda aquí de abajo? La rotonda, sí, María, y libertad. Gracias. La rotonda, sí, María, y libertad. Jonas TV Show